Estamos también con grandes amigos hoy en día que nos acompañan. Oye, mira, esto es muy vieja discusión. Siempre en la familia se ha dicho, no hablemos en esta mesa de religión ni de fútbol, porque hay que ver el tema. Pero hoy en día no se puede hablar casi en Apple. Lucía López, Marcelo Arizmenti, bienvenido. Oye, qué rico tener una familia. Gran amigo. Querido Gonzalo. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Sí, no es tan fácil, efectivamente, porque involucra dos cosas. Involucra información concreta, dura, sobre lo que está ocurriendo, porque no hay mesa en la que no se hable de aquello. Y también involucra emociones. Y con la familia hay que ser súper cuidadosos respecto de cómo traspasamos esas emociones. O sea, vivimos... ¿Cómo se las has traspasado a todos tus hijos? Yo la primera semana... Pertenece a la generación de niños que empatizan con la demanda social. Y, por supuesto, él quería ir a las manifestaciones. Entonces... Ay, yo tratando como de frenar un poco, porque yo tengo no solamente el trauma, sino que además acceso a información respecto de lo que hoy dicen los organismos internacionales, que es que parte de la policía ha actuado con una represión que se sale de todo protocolo. Y eso nosotros lo veníamos viendo hace rato. Entonces, me da mucho miedo. Y lo acompañaba... Y lo acompañé a una, recuerdo. A un caseroleo. Era nada, un caseroleo, como una privilegiada, muy protegida. Y yo como desde afuera, como que lo miraba, y le decía, no, pero ponte más acá. Estábamos en toque de queda. Entonces, además, a las ocho y media, me acuerdo que empecé a decirle a todos los que estaban reunidos, que eran hasta 20 personas, por favor, vámonos para la casa ahora, porque viene el toque de queda. Como súper preocupada de todo. Y a los pocos días me dijo que se iba a ir con su papá. A esa semana. O sea, que quería ir a la casa de su papá. Y sin darme explicaciones, yo entendí lo que él necesitaba. Él necesitaba estar con la ciudadanía. Y esa contención y ese nervio... ¿Qué edad tiene hoy día tu hijo? 17, po. Ah, claro. ¿Cachai? Necesitaba, efectivamente... Porque tu niñita es más chiquitita. Claro, mi niña es de 11. Entonces, mi hijo necesitaba, y como probablemente a mucha gente que está en su casa le pasa, hijos, hijos de amigos, compañeros de colegio, qué sé yo, están, quieren estar. Probablemente ahora muchos se han retirado porque produce mucho miedo ir a una manifestación hoy en día. Pero al principio era complejo eso. Y yo entendí que era su espacio. Y me acuerdo que esa semana lo fui a ver, le llevé su guitarra, le dije... Y él toda la semana me dijo, no, estoy aquí en la casa. Y le decía, oye, pero hay que ser que igual se juntan. No, no voy, prefiero que arme acá. Y cuando volvió a la semana, le dije, oye, pero al final te fuiste. Y yo pensé que te iba a ir para las marchas. No, no fuiste ni una. Me dijo, ah, o sea, si yo hubiera ido a una marcha, tú no me reterías. Y a ver, me dijo, no, fui a todas. Todos los días fui a una. Que es que voy a escucharte, Lucía, porque... Mi mamá tiene más edad que tú, pero es como escuchar a mi mamá también. Claro. Yo tengo una hermana... Por eso aquí, perdón, no diga no, por eso dije que no es de la edad. No te excusas, está muy bien dicho y se entiende. Claro, estamos más cercanos nosotros dos. Pero, ¿sabes por qué te lo digo? Mi hermana tiene 19 años y ella, me dije, ella estudia en Valparaíso, que sabemos que además es de las comunas donde ha sido más rudo el tema de las manifestaciones. Y ella también vive con un constante miedo porque tampoco la puede controlar. Me ha pedido ayuda a mí para poder hablar yo con mi hermana, lo he tratado de conversar. Y en una familia en donde apoyamos, por supuesto, todas las demandas sociales y la forma en que te están expresando también. Entonces, yo creo que eso tiene que... Lo que tú dices, quizás el retrato de muchas familias. Yo no sé si es tu caso, Marcelo, que también tiene hijos adolescentes. Dos hijos también. Claro. ¿Te ocurre lo mismo? ¿Quiénes tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 14 y el menor tiene 6. Ya. O sea, 7, perdón. Y ocurre que... A mí me pasa esa situación que a muchos padres les ocurre que pasa con los hijos ciertos días del mes. No tengo la suerte de poder estar todos los días con ellos. Y también a una distancia. Importante. Por lo tanto, eso significa... ¿Ellos están en Puerto Varas? Claro, en el sur. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Principalmente que la comunicación telefónica es todos los días, en la mañana caminando al colegio, después de la noche como estuvo el día. Y vamos explicando permanentemente lo que está ocurriendo. Ahora, debo decirles que es bien complejo y ustedes en la casa lo deben estar sintiendo también como papás. Todos tenemos angustia. Todos tenemos pena. Todos tenemos impotencia. Y a veces se nos da un poco de ira cuando vemos que personas que han trabajado la vida entera se ven afectadas porque un grupo de saqueadores se les metió al negocio y les mató la vida en este momento. Entonces, primero te tienes que extrapolar de todo lo que estamos viviendo como adultos porque somos adultos pero no somos de fierro. Y después de eso tienes que poner la mejor cara en tu casa como la vida es bella en la película y cantarle una canción a tu hijo y decir que está todo perfecto. Eso me pasa con el más chico que afortunadamente él está como un poco más lejano. Porque la niña ya tiene 14 años y me imagino que te exige una conversación y explicación de esto. Hoy en la mañana hice el ejercicio y le dije hija, ¿sabes qué? Voy al matinal y vamos a hablar un poco de esto de la familia. ¿Cómo lo hemos hecho? Cuéntame tu experiencia. Y ella me empieza a decir mira papi, lo que me complica es que yo estoy de acuerdo con las demandas sociales. Estoy de acuerdo que Chile tiene que ser mejor para todos. Pero también estoy de acuerdo que tenemos derecho a vivir libres en nuestro país y no podemos estar nosotros presos, las personas que queremos que el país mejore por un par de pelados que andan haciendo cosas que no corresponden. Ella ha tenido la mala suerte de que en su camino al colegio donde ella está, está todo roto. por la actividad central de Puerto Montt está todo, hay muchos lugares destrozados, rayados y le angustia esta situación. Y un día afuera ella, a ver, yo me saco la cresta y pago una ubicación privada. No me la regala nadie. ¿Y qué pasa con eso? Le rayaron el colegio afuera y le colocaron una cosa que era terrible para una niñita de 14 años y me dice esto, yo no tengo la culpa de que mi papá me pueda pagar un colegio. Yo estaría en un colegio público si se pudiera, pero no entiendo por qué me tienen que tirar a mí los dardos de una situación que no me corresponde teniendo 14. Entonces tú piensas en estos niños de 14, tú dices, vaya que nos vuelan el traste en varios kilómetros porque yo a los 14 años andaba pensando en la pelota de fútbol y en nada más. Pero además de esta cara que es la que nos tiene a todos cansados y que es uno de los grandes temas que conversamos, ¿cómo también todo este contexto nos ha servido como familias para replantearnos? Para, por ejemplo, enfrentar estas fechas que siempre son muy difíciles que son de mucha alegría pero también son fechas difíciles. Y tomarlas de otra manera. Antes que se me vaya la onda, te quiero decir algo. No sé si se han dado cuenta pero uno va en la calle hoy día y aparte de la preocupación, ayer me pasó, yo caminando por Providencia a las 5.20 de la tarde, habían algunos metros de la línea, uno cerrado. Sí, varios. Tenías que moverte por como fuera. Y el teléfono, a la gente que iba pasando al lado decía, oye, ¿y puedo llegar para allá? ¿Tú sabes si está funcionando? Como una solidaridad. Claro, claro. Entonces como que están todos con un temor pero a su vez estamos todos más respetuosos y respetuosos del de al lado. Y yo creo que... Veo, escucho menos bocinas en la calle. Y además hay una cosa que yo siento que es la reflexión esta como del nuevo pacto del que se hablaba sobre todo la primera semana. También ha llevado a que si bien falta como la gran política que establezca ese nuevo pacto a nivel como país, yo siento que a nivel de comunidades eso sí se está viviendo. Ah, ¿cómo se ha ven? Por ejemplo, en los colegios donde se eliminan ciertas fiestas y esos fondos van destinados o a causas sociales o a redistribución o a alguien que está viviendo una enfermedad. Los municipios que han suspendido fiestas pirotécnicas a veces para comprar ambulancias en algunos casos. Y gente que se está organizando por ejemplo para estas fiestas que tú decías para hacer... Nosotros ayer por ejemplo en mi condominio nos reunimos por primera vez después de mucho tiempo para hablar de muchas cosas y para entender también que teníamos que dar otra mirada a cómo nos relacionábamos como vecinos. Yo se lo relacionaba hace cuánto tiempo? Mucho, mucho, harto tiempo y probablemente un espacio de conversación también para... Que yo siento que se ha dado y que sirve para enfrentar estas fiestas que tú querías hacer mención. O sea, vamos a seguir con este derroche a todo esto a propósito del consumo responsable del medio ambiente con este derroche de regalos para los encuentros de Navidad por ejemplo o en realidad vamos a hacer regalos con más sentido o vamos a encontrarnos de otra manera sin necesidad de gastar plata cuánto consumimos cuánto nos dimos cuenta en estos meses que éramos capaces de consumir menos por ejemplo eso me parece importante pero haciendo... La preta de cinturones es un tema familiar súper importante en estos meses pero yo creo que no solamente hay incertidumbre también hay un cambio de mentalidad y yo creo que eso también hay que incorporarlo. Es lo más privilegiado dices tú porque ese consumismo o sea principalmente los que necesitan las demandas no tienen la opción muchas veces de tenerlo. Pero además nosotros veíamos en un país donde la mayor desconfianza era hacia nuestros vecinos o sea a nivel como de ranking latinoamericano internacional éramos de los países más desconfiados y yo siento que esta instancia nos ha servido para eso para encontrarse con los vecinos y eso no solamente los barrios privilegiados pero quería mencionar algo a propósito una idea que tú dijiste que me parece súper importante bueno ya es casi inevitable pero la idea de que a los niños hay que hacerle pasar una especie de la vida es bella creyendo que uno tiene que tratar de disimular lo que pasa ahora es prácticamente inevitable hablarlo pero las primeras semanas pasó mucho y resulta que y lo sabe muy bien Marcelo los niños hoy de todas las edades desde muy temprano están súper expuestos a la información de las redes sociales entonces creo que porque uno no le habla a los niños los niños no están expuestos niños, niñas y adolescentes no están expuestos a esa información es muy errada lo que pasa es que a los más pequeños uno tiene que bajarle la información de acuerdo a su lenguaje también o sea no podemos tampoco someterlos a un estrés que no corresponde no pero además preguntarles a ellos qué es lo que has visto qué es lo que sabes y por supuesto por eso decían antes una cosa es la información y está la parte de la emoción o sea tratar de contener también como los momentos de que nosotros nos producen o mucha rabia o mucha angustia no traspasárselo me gustaría plantearle una pregunta a los dos que tienen hijos un poco más grandes tú de 17 tú de 14 qué cosa han aprendido o se ha sorprendido cuando tienen estas conversaciones con ellos porque son una generación completamente diferente a la de nosotros sí claro pero todo eso lo hacemos a la vuelta de la pausa y ustedes nos responden seguimos aquí en el muy buenos días a todos con grandes amigos de la casa y tú dejaste una pregunta planteada sí ¿qué han aprendido ustedes en este tiempo y frente a las conversaciones de su hijo de los más grandes especialmente Lucía primero que es un error que es un error que generamos como sociedad también el tratar de despolitizar los espacios y me refiero con eso a hablar de de lo que es la política que es la vida en comunidad y de cómo nos vamos organizando y creer que los niños no tienen opinión niños, niñas y adolescentes tienen opinión tienen derecho a darla y tenemos derecho nosotros también a escuchar ese punto de vista no con ese como adultocentrismo de creer que nosotros tenemos la razón y que ellos están equivocados y nosotros les vamos a enseñar no creo yo que escucharles es fundamental y aprender lo que tú mencionabas al principio aprender a que en la mesa sí se tiene que aprender digo, sí se tiene que saber hablar de política de religiones y de fútbol y que política no significa política partidista es que lo malo que nos ha pasado como sociedad es justamente que perdimos la capacidad de escucharnos y de conversar y si no lo logramos hacer en la mesa de la casa difícilmente la primera para mí la primera de todas las leyes es dejar el celular al lado y conversar esa es la primera por favor háganlo déjenlo al lado y conversemos lo segundo es que dentro de todo lo negativo estamos aprendiendo a ser mejores y creo que dentro de todo lo negativo no íbamos tan mal la mayoría de los chilenos que teníamos el sentido común súper claro adelante y preocupados del que iba al lado de nosotros y no siempre pasando a vasallar al resto no todos somos políticos no todos hicimos mal la pega durante estos 30 años muchos íbamos avanzando en un proyecto de vida común mejor y eso tenemos que seguirlo potenciando y lo otro que es la nota positiva que saqué de todo esto amigos queridos es que la sexualidad del chileno está mejorando ustedes se van a reír ¿en serio? ¿por qué? porque en estos tiempos de crisis y de muchas cosas fuera de la casa fíjense y pregúntenle a sus amigos más cercanos cómo anda el amor por casa de puro susto de puro susto andamos todos más enamorados todos felices y más contentos y abrazándonos más que nunca así que abracen a sus familias eso es lo que hay que hacer y bueno bueno ¿no viste tú el otro día que me dejaste como plop con la estadística y dijiste que en tiempos de caos nacían más guaguas o se concebían más guaguas en cada tragedia desastre natural no me calza panazo no anda como madre pero el instinto de reproducción además una cuestión muy sencilla se corta la luz claro no sé en fin el acceso a los mecanismos preventivos también de brazo puede ser que en tiempos de caos porque ahí hay una tecla que podemos tocar en cualquier momento oye